Hola, gracias por estar de nuevo con nosotros en Revista. En esta edición hablaremos sobre el llamado tratamiento del vampiro, que no es más que extraer de su propia sangre la plaqueta y reinyectársela en los lugares donde más usted lo necesita. También continuaremos con nuestra segunda parte de nuestra entrevista con el Dr. Chahín, quien abandonó la obstetricia y la ginecología para dedicarse a esculpir las formas de sus pacientes. También vamos a hablar sobre un mal muy común en nuestra sociedad de hoy en día, y es la depresión. Todo esto y mucho más a continuación en nuestra edición en Revista. No se lo pierdas. Bueno, pues aquí me encuentro con Miriam Uller Ashworth, quien es una profesional de la psicología con máster de la Universidad de Columbia, y además muy reconocida por su gran práctica de más de 40 años, asesorando y aconsejando a corporaciones y en su práctica privada también. Hola, Miriam. Hola, ¿qué tal, Ana? Gracias por tenerme aquí. Al contrario, gracias por venir. De todas las problemáticas que has escuchado a través de tu larga carrera, ¿cuáles han sido los problemas más comunes que tú has escuchado en las corporaciones y en la práctica privada? Se pueden clasificar como problemas de salud mental o problemas de funcionamiento general en la vida diaria. Yo diría que en mi campo, a través de los años que yo he estado trabajando, yo trabajaba con psiquiatras y psicólogos que proveen el diagnóstico, por ejemplo, de problemas de salud mental. Una de las conductas típicas, por ejemplo, que can dentro de la categoría de la depresión es una persona que tiene dificultades durmiendo, una persona que tiene una sensación de tristeza profunda o una persona que tiene falta de esperanza, no tienen ánimo para hacer cosas. Está la parte cognitiva, de pensamiento, en donde la persona se siente inferior, se siente insegura, se siente criticada y se sobrecritica a sí misma. Aparte de lo que es la situación, por ejemplo, de alguna falta de químico en el cerebro, ¿qué otro tipo de traumas puede influir a que las personas caigan en periodos de depresión? Bueno, fíjate, hay la cuestión genética. Establece que personas que tienen familiares con historias de depresión profunda pueden tener la tendencia a desarrollar depresión. Las enfermedades, que a veces las medicinas interactúan negativamente y pueden contribuir. También experiencias de niños, traumas de niños que uno lleva a través de la historia y que nunca ha procesado, eso también afecta. Bueno, ya hemos visto, por ejemplo, lo que son las características de la gente que padece de depresión y algunas de las causas, pero ¿de qué manera tú ayudas, aconsejas a la gente a salir de un estado como ese? Una de las cosas es estar consciente de las conductas que te ayudan a enfatizar en la depresión. No te levantas temprano, no te bañas, no comes, te irritas de cualquier cosa. Entonces, tienes que empezar a ayudar a la persona a desarrollar un sistema de aprecio a sí mismo. Te quieres seguir destrozando, tienes que motivar. Y parte del coaching es motivar. Ahora, cuando se va a un nivel mucho más profundo, es donde tienes que ayudar a la persona a darse cuenta de sus valores, de sus fortalezas, de que criticarse a sí mismo no es una solución, sino buscar cómo visualizar, cómo pensar de maneras más positivas. Sabemos que hay mucha gente allá afuera que necesita este tipo de conversación. Gracias, Miriam, por estar con nosotros. Seguro, un placer. Y ustedes nos retienen que continuamos. Hoy día, yo quiero cocinar arroz italiano, mixto con sabores latinos. Que es risotto, ustedes saben que el arroz italiano es el risotto, que es exquisito, con sabores latinos. Sí, tenemos aquí hongos, ají poblano, ajo, la cebollita blanca, margarina, aceite, oliva, un poquito de vino blanco con cemento de pollo, y más importante, el risotto. El risotto. Sí, llama arborio rice, arroz arborio. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hacemos eso. A ver, ponemos aquí la margarina, la está integrando al sartén. Luego le está poniendo, uff, aceite de oliva extra virgen, y el corrado, por supuesto. Le está poniendo un poquito de sal ahora, un poquito de pimienta. Dejamos que la cebolla se cocine un poquito. Le está integrando el ajo, uno de mis favoritos. Vamos a integrar el risotto. Oh, este arroz va a quedar exquisito. Quiere el mixto y cocinar un poquito para el toast. Ahora, le van a usar el vino blanco. Cuando el arroz absorba todo el vino, entonces, es que usted procede a ponerle el consomé de pollo. O sea, que usted puede tener esto, inclusive, listo para el fin de semana, y usted solamente le pone un poquito de consomé de pollo, lo calienta y ya. Ahora, el vino, ya se fue. Se fue. No mucho. No mucho, poquito, poquito. Es sencillo. No más. Poquito, poquito. Sí. El consomé. Qué rico huele el consomé también. Oh. Ahora va el ají poblano, que además le va a agregar color. Sí, tiene color. Ah, aquí está. Linda, verde. Verde, precioso. Mucho queso. Oh. Esto sí que se ve delicioso. Una cosa fácil y rico. ¿Cómo estoy supuesta a probar esto? Así, con una cuchara. Así, a ver. Mmm. Qué rico. Qué sabroso, la verdad. Y gracias por enseñarme. De nada. Un plato, un plato nuevo. Sí. Continuamos con el programa. No se retire, ya usted lo sabe, míralo aquí. Un risotto para este fin de semana. Y sorprende a sus invitados. A continuación, conozca los últimos avances de la tecnología aplicados a su piel. ¡Wow! Por fin encontré muebles, decoración y lujo en un solo lugar y al mejor precio. Muebles, sillones, tu dormitorio, el de tus hijos o el comedor que tanto necesitas, de las mejores marcas y los cuadros y accesorios más finos a precios que sí puedes pagar. Abrimos los siete días de la semana y entregamos puerta a puerta a República Dominicana. Lux, furnishing and design. Muebles, decoración y lujo en un solo lugar. 320 Central Avenue, Jersey City. Teléfono 201-659-5893. Lux, furnishing and design. Aquí me encuentro en un lugar donde la salud y la belleza se encuentran. Aquí se puede perder una libra por día durante 30 días. Es decir, usted puede perder 30 libras en 30 días. Hoboken Medical Aesthetics. Medicina integral y holística. Masajes terapéuticos, aceites esenciales, eliminación con láser de vellos en piernas, brazos, cara, espalda, de manera permanente. Rejuvenecimiento facial. 93-95 Hudson Street, Hoboken, New Jersey. Consulta gratis. Teléfono 201-470-4400. Bueno, pues aquí estoy de nuevo con Angiolina de American Lays and Skin Care. Ustedes son los número uno, Angiolina. ¿Cuántos tratamientos tienen ustedes para la piel? Tenemos varios tratamientos diferentes que nos ofrecemos en nuestras clínicas. Cada uno está realmente buscando algo diferente. El tejido de piel es algo muy revolucionario. ¿Cómo es el de ustedes? ¿En qué consiste el de ustedes? El tejido de piel es una procedura muy simple. Necesita de 45 minutos a una hora. Vienes en todas las dos semanas para hacerlo. Y realmente ves la diferencia después de su primer tratamiento. Puedes ver tu piel siendo caliente en todas las diferentes áreas, si es en tus labios o en tu cuello. No diría que es doloroso. Es un láser, ¿no? Sí, y es muy simple. Es como un pequeño truco, casi como se siente, pero no es nada. Puedes seguir viniendo a hacerlo, así que hagas en todas las dos semanas. Y algunas personas solo lo hacen, tal vez una vez por mes, o van a hacer una vez por mes, y luego una vez por mes para mantener la mantenimiento. Ok. Pero es up to the client how often they want to keep coming in. No hay limitación. No. No hay limitación. Microdermabrasion es la que era un escándalo hace unos años. Yo la he usado. ¿Cómo es que ustedes aplican la microdermabrasion? ¿En qué casos? Es muy bueno para alguien que quiere mantener su piel fresca. A lot of times people like to do it in a combination of a peel, and then maybe two weeks later a microdermabrasion. Ok. So that you can keep your skin very clean, especially in the New York City, it's very dirty, a lot of filth in the air. I know. You want to make sure that your skin is very clean. El photo facial, ¿qué diferencia hay? ¿Para qué lo aplican ustedes? El photo facial is for a client who might have a lot of red on there, like rosacea. Rosacea. Or if they have dark sunspots on their face. Ok. The laser for the photo facial will actually help to even your skin tone to make it one color. Ok, in other words, this is different, completely different than the skin type. Completely different, yeah. La rosacea es algo que no se cura, pero se controla con este tipo de tratamiento. It'll take the red away from your face. So when you get a lot of patchiness, the photo facial is very good to keep that even skin tone color. La última is your favorite, right? E-Matrix is probably one of my favorite facials that we have. It's not a laser, it's actually heat that's being used, and it's a little bit more inovasive than the other facials that we have. E-Matrix is actually targeting underneath the skin. So you do have about 12 hours of downtime, but the results are amazing. It's very good for people who have acne scarring. It's very good for curing fine lines. It's for people who don't want to do Botox. ¿Cómo diferencias este tratamiento del estiramiento de la piel? It's the only way to really, without surgery, to remove any kind of acne scarring. So we get a lot of clients who come in to do this treatment, and they see these results, and it's quite amazing. So the E-Matrix, you do it once every month, and we recommend four treatments. During the year? Yes, and then after those four treatments, we advise to wait at least four to six months before you begin another four. Oh my gosh. I think I'm going to be in the line. Gracias por estar con nosotros de nuevo, Angelina. Thank you for having me. Gracias por estar con un tema muy interesante, que es PRP. Hi, doctor. Hello. What is PRP? PRP is Plated-Ritz Plasma. Plasma therapy, for sure. ¿Cómo funciona esto? It's a simple procedure, using your own blood to rejuvenate your skin for acne scars, for stress marks, for any other scars that we could use. It's also good for hair, thinning of hair and hair loss. So how do you do it? Do you inject it to the scalp? I inject the payorptito in the scalp. ¿Desde cuándo está esto usándose para la belleza, doctor? Well, it's been really used for, initially, for wound healing. It's very good for wound healing, for diabetic ulcers. They use that. They just inject it in the ulcer. Well, it's been used by the dentists and orthopedics for a long time, more than 10 years. And the, you know, aesthetic cosmetic industry is just using in the last three or four years. ¿Cuántos doctores en el área practican esto, doctor, para la belleza? The beauty part, I would think it's only a couple, two or three docs, doctors. Two or three docs and you are one of them. Yeah. That's great. Solamente dos o tres doctores practican eso en el área y el doctor Pizarro es uno de ellos. It has not caught up here in the United States yet that much. Of course, the South Americans, Brazilians and Colombians are very, very big on this. Okay. Asians are very big. ¿Me está explicando, me está explicando que este tratamiento es muy popular en Europa, en Colombia, en Brasil y en muchos otros países? ¿Cuánto dura? Well, it lasts for, you know, depending on the skin, the skin of the person, it will last from 12 to 24 months. Wow. All the time. And then sometimes what we do is we let them come back in a year to just do one more to, it's like a maintenance for them. To touch. Yeah, you always have that youthful look all the time. This one we're excited because it's really, the results are pretty good. So I think, you know, it will have the same effects as any kind of feelers, you know, and there's no really side effects. You use your own blood. And I think patients are just not used to this type of therapy yet. That's why it's not catching up in the United States because, you know, you're giving me blood. Yeah, it's your own blood. So what we do is we draw blood from you here. Okay. We take out four of this. Okay. And then what we do here with this blood that we just collected from the patient and then we run it for 15 minutes and that will separate from the blood. Le da la vuelta a estos 15 minutos y en ese momento entonces se separa la plaqueta del resto de los glóbulos rojos o del resto de la sangre. ¿And that's it? That's it. Y eso es todo. Simple procedimiento. ¿Cuánta sangre puede sacar del paciente? Four chips, probably around, like, you know, three to four teaspoons. De como de tres a cuatro cucharaditas es una pequeña cantidad. Of course, depende del área que vaya a ser tratada. Just the face or what are the part of the... No, some patients would have two, three areas in one time. We're going to only do three areas at one time. ¿Les gusta hacer de dos a tres áreas a la vez? But you can do this in all the whole body? Yes. Pero puede hacer esto en todo el cuerpo. So we're going to get in the open pampers. Vamos a terminar en pampers todos. En las manos también. Feet, but they love to have a nice hands. Yeah, las manos. So they want to rejuvenate a nice hands with really very good results. Con muy buenos resultados. Yeah, in the hands. Okay. So, you know, the neck, the culotacicatoria. El cuello, el escote. So that's the most common... You look better, doctor. El doctor se ve mucho mejor hoy. Continuamos. This is only like two weeks, two weeks. Y dicen que solamente lo ha hecho dos semanas. Two weeks. Oh yeah, you look much better. So I'm like hoping that, you know... So I'm next. Yo soy la próxima. A continuación, después de la pausa, hablaremos con un experto de cómo limpiar su organismo desde adentro hacia afuera. Y con el experto en curvas, doctor Shaheen, veremos cómo le da forma a la figura sin el uso del bisturí y con la última tecnología del láser. Descubre tus curvas con el Dr. Shaheen. Fue el único médico que yo he encontrado que ha dado el match. La mejor referencia la tuve de él. Vi personalmente a una de sus pacientes y creo que es fantástico. Excelente médico especializado en curvas. Porque tú mereces decir lo mejor de ti. Sometimes just the look in the patient's eye of thank you doctor, that's, that's, that's priceless. Por el marido tú iba a estar muy feliz. Claro que sí, de una vez pago. Dr. Shaheen, 1 West 34 Street, Suite 402, New York, New York, 212-695-1999. ¡Wow! Por fin encontré muebles, decoración y lujo en un solo lugar y al mejor precio. Muebles, sillones, tu dormitorio, el de tus hijos o el comedor que tanto necesitas de las mejores marcas y los cuadros y asesorios más finos a precios que sí puedes pagar. Abrimos los siete días de la semana y entregamos puerta a puerta a República Dominicana. Luxe Furnishing and Design. Muebles, decoración y lujo en un solo lugar. 320 Central Avenue, Jersey City. Teléfono 201-659-5893. Luxe Furnishing and Design. Bueno, pues aquí estamos otra vez en el Centro de Salud Banuden Center que está en el corazón de Queens, en Corona Queens específicamente, y estamos con su director, el Dr. Alfonso Banuden. Hola, doctor. Muchas gracias, Esther. Muy amable por la invitación a tu espacio. Encantada de tenerlo de nuevo aquí, pero además lo veo que usted está preparado, doctor. ¿Eso qué es? ¿Un colon? Sí, este es el representación de mi colon en el abdomen y este es un órgano muy importante que tiene la tendencia a enfermarse por procesos inflamatorios, por contaminación alimentaria y también porque es un órgano que se ha llamado el segundo cerebro. ¿Segundo? ¿Por qué, doctor? Porque las emociones influyen sobre el mismo colon. Se habla del colon irritable. Exacto. Entonces, hay que manejarlo desde el punto de vista de limpiar su toxicidad, sus contaminantes, como también desde el punto psicoemocional. Eso es lo que hacemos nosotros aquí en el Centro de Terapias Complementarias. Eso es como cuando uno tiene muchas preocupaciones, mucho estrés, uno siente que le molesta un poco el abdomen. ¿Eso tiene como un reflejo de que se está reflejando en el colon? Exactamente. Sí, hablamos del colon irritable porque se irrita, se pone de mal genio, igual que nosotros nos ponemos. Pues este órgano es tan importante y por eso en la temática del día de hoy sería muy bueno que fuéramos al consultorio para mostrar cómo es que se hacen esos procedimientos aquí en el Centro de Terapias Complementarias. Magnífico, pero no solamente a nivel de limpieza del colon, pero además de cómo se reflejan las emociones en este órgano. Exactamente. Pues vamos, doctor. Bueno. Aquí estoy con el doctor Castillo quien nos va a demostrar en qué consiste una limpieza profesional de colon. A través de esta terapéutica que se llama hidroterapia del colon o comúnmente conocido como colónico, es un procedimiento simple de resultados inmediatos. ¿Por qué? Esta es la máquina, aquí previamente hay dos filtros de agua en filtro de extra carbón activado y rayos ultravioleta. Todo lo que usamos es totalmente desechable, el ambiente es muy profesional, es muy higiénico, muy aseado, en el cual vamos a insertar una pequeña cánula diarrectal y vamos a... O sea, aquí el paciente, por ejemplo, está cómodamente de lado, debe estar de lado. Sí, ahí está en posición sopina, entonces vamos a inyectar agua, presiona el agua, va a entrar, va a desprender los sedimentos adheridos a las paredes internas del colon y va a eliminarse por la misma manguera que está conectado acá y todo está conectado y va directamente al suor. Tiende a uno a olvidar de que esto no es un organismo liso, que está lleno de protuberancias. Aquí se esconden las cesias, ¿correcto? La deficiencia de fibra, la falta de agua, va a crear que la peristalsia del colon, que básicamente ella cierra, ocluye. Tiendo que ese tránsito a nivel intestinal de la materia fecal sea lento. Al quedarse lento, uno de los problemas más comunes es el estreñimiento. Pero a medida que va pasando el tiempo y con ese exceso de la mala alimentación, exceso de carbohidratos, de azúcares, comida refinada, se va a sedimentar y va a formar estos pequeños fecalomas o materia fecal seca, estancada, que se va a... A herir ahí. Se va a herir ahí y se va a secar. Por eso es importante que vengan a Vanuels Center a hacerse una limpieza profesional del colon. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces se puede hacer una persona una limpieza profesional así? De acuerdo a la necesidad intestinal o la salud intestinal del paciente, deberíamos, altamente recomendados, son de 3, 5, 7 sesiones. Después de un procedimiento de limpieza, se recomienda cada cambio de estación o al menos dos veces en el año. Bueno, pues ahora pasemos a otro consultorio con Imelda Huertas y vamos a ver cómo las emociones influyen en nuestro colon. ¿Cómo es que funcionan las emociones en nuestro colon? Nuestro colon es el gran receptor de emociones. Así todos los órganos realmente sufren esas consecuencias de emociones porque todos nos contraemos, incluyendo músculos y todo. Pero en este caso el colon es uno de los grandes afectados con las emociones. Por medio de una técnica muy sencilla, sacamos en unas tres sesiones, se sacan todas esas emociones para que la persona tenga la capacidad de manejar, no que las emociones lo manejen, sino la persona manejar las emociones, que esa es la forma de tratar para que no seamos dominados por ellas. Pues ya ustedes saben, aquí hay una solución a los problemas de manera integrada. Continuamos con el programa, no se retiremos. Él me hizo una historia acerca de los presidentes norteamericanos, me gustaría que le dijera, se la contara a ustedes. Él me hizo un artículo que le dió una vez sobre el que se veía bien para ser exitoso. Le dieron un ejemplo de la presidencia de Estados Unidos. No presidente de Estados Unidos nunca era muy corto o muy corto o muy corto o tenía muy pequeños. Le dieron un tipo de ojos con el que se veía bien para ser exitoso. Lo de los que se veía bien para ser exitoso, para ser atractivo, para ser exitoso, profesional o personal. Ahora, para lograr un buen de los que se veía bien, hay un médico que hace en un modo científico, en un modo legal, en un modo de seguro. environment I choose to do all my procedures on the local anesthesia where patients fully awake and I think that is safer that is better I don't believe cosmetic surgery have to be complicated or dangerous it's stupid to do something dangerous just to look good and with this new technologies that are coming up with the lasers and with the new ideas you can achieve very very beautiful and improved looks under local anesthesia almost all the time safe environment almost no complication I've been reading that even cessation they do it now with with laser so it's not blood involved that's very important and the cicatrization is easier the scar of a c-section you can hit it with laser to make it improve but c-section still innovators but now the anesthesia has changed from general anesthesia to epidural or spinal anesthesia for c-section see this is the thing with cosmetic medicine we're trying to take certain areas to make you look good this is the fat we just got on her almost 450 cc's of fat okay okay which is more than enough to make her look good okay okay we she had a bulge of fat on top of her stomach that was gone and she has beginning of curves and she's going to feel very happy about herself her protruding stomach will go away sometimes this fat we take it alive and we transplanted to different parts of the body the face the breast the butt the hips the legs i mean if the patient needed if the patient wants if the patient wants the need if the patient wants the need then the patient gets the fat in the place where you need it but in this case it wouldn't no she doesn't want it she just wants it to look good about herself so the fat goes into a bag and then there's a company that comes and takes the fat for what you call red garbage okay has resultado doloroso no 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 has estado todo el tiempo despierta si si hablando con el doctor okay perfecto um cuánto tiempo te tomo tomar la decisión inmediatamente inmediatamente hablaste con el doctor te sentiste confianza para hacerlo y le hice toda la pregunta y me contesto todo me dijo como era el procedimiento okay y una vez decidí tienes tienes marido? si ah bueno pues el marido tu iba a estar muy feliz claro que si ni nadie pagó ¿cuántas pacientes él hace hecho bonita? así vagamente pero también has hecho algunos hombres también también algunos hombres ¿verdad? mi background es ginecologista y yo practicé ginecología y obstetrics durante muchos años y luego mis pacientes me preguntaron doctor tengo esta fat por favor sacarla para mí entonces hace 15 años tomé el entrenamiento para liposuction y luego solo para pacientes seleccionados tomé los desigualditos de fat y luego con el tiempo y luego con el tiempo y luego se convirtió muy proficiente y muy experiente y luego el marido me dice doctor te ha hecho mi esposa muy bien ¿cómo me? ¿qué te haré para mí? creo que cuando un paciente confía cuando practicen safe medicina cuando practicen honest medicina y le dieron la paciente realistas expectativas y le dieron las guayas de la gobierno y le dieron la propiedad lo que todo es feliz bien hasta aquí esta edición de revista muchas gracias por habernos acompañado ojalá que nos puedan acompañar de nuevo la próxima semana en el mismo canal a la misma hora hasta entonces ¡Gracias!